¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Hoy, 19 de mayo, estamos celebrando la pedida de mano para Daniela, con muchísimo cariño de parte de su futuro esposo al mejor estilo del Mariachi Juvenil, primera que nos acompaña. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau. Chau, 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 chau. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para esconderlo tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos las dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos las dos, y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Y ese aplauso bien bonito, por favor, que se escuche. Bueno, damas y valleros, esto para una personita muy especial, para Daniela, con muchísimo cariño. Lo dije bien, sí, creo que sí. Con muchísimo cariño para ti, de parte de ese hombre que está ahí a tu izquierda, acompañándote, y que te ha acompañado por muchísimo tiempo. En este momento nos acomodamos, estamos bien así, creo que sí, sí. Otro muchísimo amor, y bueno, para que la sorpresa se pase, pues vamos a ir directo a la canción. Con un rinconcito para ellos. Que amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas, todas las horas, y todos los instantes, mientras pueda, latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor, siempre me hueran. Y en el verano, como viene el calor, con mi pasión. Y en el otoño, con bazookas caigan, tendrá en tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Tendrás las flores de mi amor, siempre me hueran. Y en el otoño, cuando bazookas caigan, tendrá en tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tenderás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Ya más tarde lo ponemos a hablar, no pasa nada, tú no te preocupes. Pero sería bonito que tú te expresaras con esta hermosa sorpresa. ¿Cómo te sientes? Le dices algo bonito aquí al caballero, por supuesto. Se lo merece, se lo merece, ¿no? Le dices algo bonito aquí al caballero, por supuesto. Acción. Amor, muchas gracias, no me lo esperas. Te amo mucho. Amor. El aplauso bonito, claro, sí, señor. Mi pulga hermosa, porque quince años no se cumplen todos los días y quiero hacerlo especial con este detalle. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Bien! ¿Tú también? Sí. Ah, bueno, ahorita, ahorita. En este momento, produciendo la oportunidad, ¿tú nos podrías regalar una fotografía con el mariachi? ¿Tú nos podrías regalar una fotografía con el mariachi? ¿Tú eres tan amable, por favor? Una foto para que guíe el recuerdo, por supuesto Es una foto para presumirlo en WhatsApp, en Facebook y en Instagram después Para mí, sangre duro en lugar, no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir y me creces cuando te estoy mirando Y de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer y despierto, tan solo para adorarte Felicia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo Y así que me sientas clavo, clavo del universo Por ese amor que va a durar esta y la otra vida, sí señores Ese aplauso para ellos, eso Felicia tiene en tus labios, que cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer y despierto, tan solo para adorarte Felicia tiene en tus labios, que cuando me besan tiemblo Y al amanecer y despierto, tan solo para adorarte Y así que me sientas clavo y amor de tu universo ¡Sí, señor! El que también quiere pasar a dar un abrazo aquí a la homenajeada puede hacerlo, ¿listo? Tranquilos, no pasa nada, ¡eso! Donde estés en diciembre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vas? Yo te quiero conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todas las tiempo y mentud Ser muy bien es tu virtud Y no te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es mi inmenso amor Solamente en mi vida En mi vida Te la doy Te la doy Pero no lo dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te la doy 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 Y no lo dejes nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Te la doy No me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te la doy Te lo pido, te lo pido, por favor, por favor, por favor. Un aplauso muy lindo para el amor. Bueno, seguimos de lindas canciones para ustedes con mucho cariño. Y bueno, vamos con esto, pero antes si alguien de los que están acá les quiere regalar unas palabritas a ellos. No, alguno que diga presente, tranquilo, no pasa nada. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Bueno, primero buenas noches. No, pues yo le quiero decir a mi hermana que los quiero mucho y que este amor tan bonito que les dure para siempre y que los amo. ¡Eso, bravo! Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Compadre, felicitarlo de verdad, comadre, porque créeme que quince años no son tirados por algo. Son quince años, gracias al Señor, bendecidos, tienen una familia hermosa, maravillosa, dos hijos preciosos que de verdad pues yo los admiro y de verdad me siento muy, pero muy feliz porque ustedes son mis compadres también. Y de verdad los felicito, que esto no sea solamente hoy cumpliendo quince años de estar, sino que duren demasiado, que estos dos niños crezcan, crezcan en el amor materno, porque de verdad que es demasiadamente importante. Que unos hijos crezcan con los papás, eso es algo impresionante, de verdad que los felicito, el Señor los bendiga, les de mucha salud, les de sabiduría para crear sus dos bebés, de verdad que es muy importante y de verdad, de corazón les deseo muchísimos éxitos, Dios los bendiga. ¡Eso sí! Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres, te quiero si tú quieres escondidas, tú quieres mi espacio y quieres mi mar, y espero que me quieras si algún día, tú dejas de querer lo que querías. Te quiero si tú quieres escondidas. 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 Te prometo si tú quieres escondidas. Te prometo si tú quieres escondidas. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Si tú quieres escondidas. Te quiero si tú quieres escondidas. Te quiero escondidas. Te quiero escondidas. Prometo que te gusten los descubridos Que todo lo pasado ya no va a imporrentar Y hoy te prometo Contarte las historias a la hora chido Y por si no me creas me comprometo Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo estoy yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Bueno, es una canción muy especial Si quieres Tomás, si quieres tranquila Estás en tu plaza Esa canción es muy especial, por supuesto Algo bonito para ti ¿Sabes una cosa? Tenía algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Ni verso, rima o brosa Quizá una rosa te lo quiera decir ¿Sabes una cosa? No sé, ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar No sé, ni desde cuando llegaste de repente Sabes una cosa cuando te conocí, sabes una cosa, que sin ti me muero si estas lejos, sabes una cosa, quiero decirte que te amo con toda mi alma, desde el primer año que te vi, le doy primero gracias a Dios y a todos los que están acá, porque mi familia, los considero mi familia, el día de hoy te quiero decir algo, así como hace 15 años vine acá y le dije a tus padres que nos dejaron ser novios, después de 15 años vengo acá nuevamente a esta casa, a decirte que si te quieres casar conmigo, ay no puede ni hablar de eso, y le cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí, sabes una cosa, sabes una cosa, ¡Ahhh! ¡Bravo! 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 Es fundamental y preparar, sí! Sí, claro que sí, amo. ¡Gracias! Las reacciones, las reacciones. El parecí loco quiere tomar. El parecí loco quiere tomar. Quiere tomar pero no hay tequila. Quiere tomar pero no lo invitan. ¡Y la vueltita! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Uh! Y vamos con el show de la Vianza y el Señor. Todo me traes un poco el hongo, un poquitico el hongo. ¡Estoy adivinando! ¡Quieres y papuando! ¡Así estoy celebrando! ¡Que me vuelto un poco loco! ¡Hey! Bueno, damas y compañeros, sé que están lejitos, pero... Vamos con esto que dice el show del Mariocho, un show de Zapateo. ¡Sí, señor! Y esto que dice es... ¡Fuéltalo, por supuesto! ¡Y así estoy celebrando! ¡Que me vuelto un poco loco! ¡Fuéltalo! ¡Fuéltalo, sí señor! ¡Dame, Rafa! Por el poder que me confiere el mariachi jugó ahí en primera clase, yo lo declaro marido ¡Qué mujer! Y descansar, hasta una próxima oportunidad y chao, chao, un aplauso ¡Bravo! 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 ¡Bravo!